Ha comparecido esta mañana la edil colaboradora del área de cultura, Márez Curra, para dar a conocer la programación organizada desde la mencionada concejalía para cumplir con dos objetivos. El fomento de la lectura haciéndola más atractiva con el contacto directo con el autor y poner a la Malía Moliner como espacio generador de cultura. Un ciclo de conferencias y encuentro con autores que consiste en una serie de charlas y encuentros con escritores y escritoras de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional con la que se intenta acercar la literatura a la ciudadanía. Desde la biblioteca donde nos encontramos, desde la Biblioteca Municipal María Moliner, donde se van a celebrar estos encuentros, y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, pretendemos con esta actividad cumplir dos objetivos principales. El primero, el fomento de la lectura, que incentivamos en este caso, dando la posibilidad de hacer más atractiva la lectura de un libro si después se puede mantener un contacto directo con su autor o autora. Y, en segundo lugar, seguir trabajando para que la Biblioteca Municipal María Moliner no solo sea un espacio para la consulta, el préstamo o el estudio de publicaciones, sino que se consolide como espacio generador de cultura y abierto a toda la población. Este ciclo de conferencias cuenta con una ayuda provincial de la Diputación de Alicante y se realizará desde este próximo jueves 12 de mayo. Encuentros con Autor será inaugurado por Alberto Vázquez Figueroa a las 20 horas, con la conferencia que lleva por título 7 vidas y media. Abrirá este ciclo de conferencias y de encuentros el prestigioso y conocido escritor Alberto Vázquez Figueroa. Será este mismo jueves, el 12 de mayo, aquí, como digo, en la Biblioteca Municipal María Moliner. Alberto Vázquez Figueroa es un novelista, periodista e inventor español, autor de más de 80 libros publicados. Antiguo corresponsal de la vanguardia de televisión española, es uno de los autores contemporáneos más leídos en España y en todo el mundo. Sin duda, se trata de uno de los autores más prolíficos de nuestras letras y creador de innumerables superventas en todo el mundo. La conferencia que ofrecerá, como digo, el próximo jueves aquí en la Biblioteca Municipal María Moliner, lleva por título 7 vidas y media. El próximo jueves 19 de mayo será Lucía Echevarría la que se acerque hasta la Biblioteca Municipal para presentar su último libro, Más peligroso es no amar. Además, impartirá la conferencia 9 formas de relaciones, sexo afectivo en el siglo XXI. Será también a las 20 horas. Un día después, viernes 20 de mayo, la oriolana Sandra Dolls presentará también a las 20 horas su libro de literatura juvenil, La ciudad donde duermen las bestias. Las jornadas continuarán el jueves 26 de mayo con la presencia de Emilio Calderón que se desplazará hasta Orihuela para presentar su libro, La memoria de un hombre está en sus besos. Esta obra es una biografía de Vicente Alexandre y ha sido galardonado con el premio Stella Maris de Biografías y Memorias. Ya el 26 de mayo, jueves, tendremos en Orihuela a Emilio Calderón, premio Stella Maris de Biografías y Memorias con su último libro, La memoria de un hombre está en sus besos. Una magnífica biografía del premio Nobel Vicente Alexandre, que tanta relación tuvo, como saben, con nuestro poeta Miguel Hernández. Con casi una treintena de libros publicados, muchos de ellos dirigidos a los jóvenes, Calderón es uno de los escritores emergentes más valorados en nuestras letras. El 3 de junio será la ocasión para el poeta oriolano José Luis Cerón, quien presentará también a las 20 horas su último poemario titulado De exilios y moradas. Cerrará estos ciclos la autora Espido Freire, Premio Planeta más joven, el 16 de septiembre a las 20 horas, con la conferencia titulada El mundo creativo de Espido Freire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!